hola hola mis preciosas amigas estamos un día más aquí haciendo videito llevando información importante y hoy vamos a hablar de qué es la fase lútea verdad porque si ustedes siempre han escuchado fase lútea fase lútea pero nunca se han dado o se han sentado a averiguar qué es la fase lútea pero no se preocupen para eso estoy yo para llevarles esa información y la fase lútea es los días que pasa después de la ovulación y te voy a explicar un poquito más abierto es como hoy ovulaste verdad entonces esos días que tú ya estás esperando tu positivo entonces como supongamos ovulaste soy verdad entonces ya comenzando desde mañana primer día después de volación segundo día después de volación tercer día después de volación entonces esos días que van a ir pasando esos son los días que se le llama la fase lútea entonces en esos días de la fase lútea es cuando es el largo de los días verdad después de la ovulación que estamos pasando antes de que llegue la menstruación entonces todos esos días alargados que llegar hasta 12 12 días pasada la ovulación entonces todos esos días se le llama la fase lútea verdad y en medio de la fase lútea que son siete días después de la ovulación o diez días después de la ovulación ocurre lo que es el manchado de implantación y si el manchado de implantación ocurre dentro de los días de la fase lútea porque una muchacha en instagram me dijo de que ella había leído había escuchado de que el manchado de implantación no pasa en la fase lútea claro que si pasa en la paz en la fase lútea el manchado de implantación porque porque la fase lútea son los días que abarca desde que ovulaste y después de ovular antes de llegar a tu menstruación esos días de largo son esa es la fase lútea y en medio de esos días es cuando se puede producir este el manchado de implantación así que si si se produce el manchado de implantación en la fase lútea porque los días cuando te viene a tu periodo y después de esos días eso no se le puede llamar fase lútea los días que te viene tu periodo hoy y después los días antes de estar fértil eso no son la fase lútea la fase lútea son los días después de ovular que tú dices bueno hoy estoy en mis cuatro días de tengo cuatro días de haber ovulado tengo cinco días de haber ovulado hoy tengo seis días de haber ovulado entonces tú estás en la fase lútea esos seis días que tú estás pasaste de ovulaste y esos seis días que tú has transcurrido esos todo ese largo tiene seis días de fase lútea esa es la fase lútea así que por favor no se confundan porque esa sí es la fase lútea este entonces hay fase lútea que duran 12 días como digamos hoy ovulaste verdad y tiene 12 días que ya pasaste tu ovulación esos 12 días es tu fase lútea y al al día número 13 te viene tu periodo bueno entonces tu fase lútea es de 12 días verdad porque tú agarras 12 días antes que te venga tu periodo hay fase lútea de 16 días que hay muchachas que tienen que esperar 16 días de fase lútea y ya después al día 17 les viene su periodo verdad son 16 días de largo su fase lútea y hay días de largo de 12 y hay días de largo de 16 este días verdad que son 16 días de espera a ver si sales positiva y si no es cuando te viene tu menstruación así que espero que les haya gustado el videíto y que le hayan entendido muy bien me despido como un beso bye bye y nos vemos en el próximo vídeo chicas